Nunca quisiste entender cuánto te amaba Y no pude comprender cuál fue mi error Poco a poco mi corazón lastimaba Tras mis labios besaban los tuyos con tanto amor No fui parte de tu mundo que te vaya bien Suerte con tu lista de hombres que hay por recorrer Aunque muera por querer acariciarte Cuando quieras regresarte yo ya no voy a querer Dime tú qué voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué Una mala hielera llena de tecates Botellas de whisky pa' cruzarme bien Ya que se acabe la noche tal vez duerme Sueñe tu cariño hermosa por última vez Pa' finalizar el sueño dos besitos Muy pegadito al oído Como los que te di ayer Que ahí te va chiquita Que hasta quien quiera que se encuentre la ingrata No fui parte de tu mundo que te vaya bien Suerte con tu lista de hombres que hay por recorrer Aunque muera por querer acariciarte Cuando quieras regresarte Yo ya no voy a querer Dime tú qué voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué Una mala hielera llena de tecates Botellas de whisky pa' cruzarme bien Ya que se acabe la noche tal vez duerma Sueñe tu cariño hermosa por última vez Pa' finalizar el sueño dos besitos Muy pegadito al oído Como los que te di ayer Y ya que se acabe la noche tal vez duerme Por qué te di ayer No voy a querer